www.feyyaz.com www.feyyaz.org Hola Hola, soy Ria ¿Todo bien? ¿Me pongo algo? ¿Me pongo algo? No sé, un chico que está en una plaza y que a los recién llegados le comienza a contar su historia. Pero el chico es como medio retardado, ¿no? Como mi madre decía, la vida es como una caja de chocolate, nunca sabes lo que te va a tocar. El motivo de la película es que corriendo, él llega a sus metas, a la universidad, pasa la guerra, pasa con sus sueños. ¿Qué les parece? Definitivamente si ya existe, es por acá. Lo único que falta es que alguien salga gritando, corre por. Estaba pensando en otra cosa, en un corto sobre unas personas que son muy grosas y muy cuarentas, porque han descubierto que viven en un mundo virtual controlado por computadoras. En realidad su mundo es algo inventado por la computadora, y en ese mundo ellos pueden hacer lo que quieran. ¡Gracias! 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 que ya existe. No, a ver, una historia de amor, ¿a quién le gusta un cuarto así? Podríamos mostrar, no sé, un encuentro entre dos personas, el joven apuesto, muy liberal, que le gusta la velocidad y vive la vida al máximo. Y bueno, y ella, una chica bien posicionada, una familia bien posicionada y de buena educación. Luego miraba tus fotos al irme a dormir. Oye, fea. Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa, y por fin. Que me conozcas y que te enamores de mí. Que ya existe, se llama Tres Métroes Sobre el Cielo. Yo también estaba pensando en un otro corto. Un corto de acción a quién no le va a gustar algo así. Es un alto organismo secreto que se en el encargado de que los ciudadanos no se enteren que viven en Tres Métroes entre nosotros. Los agentes siempre están vestidos de negro, de traje, de traje negro, no tienen identidad y no tienen ningún agrado con el gobierno. Tres Métroes Es la película de Hombre de Negro. ¿Qué recontra existe? ¿Qué? ¡Hombre de Negro! Ah Juan, tenés razón. Esa película ya existe. Pensa en algo diferente, como un video cómico. Sólo imagínense, un tipo que lleva una vida normal en una empresa donde quiere progresar, pero tiene un jefe que es muy prepotente y manipulador, que siempre hace que se sacrifique su tiempo libre y no tiene tiempo a compartir con sus familias. Pero al final, por casualidad, encuentra un control remoto donde puede controlar la realidad. Y no solamente eso, sino el tiempo. Y él empieza a aprovecharse de ese oportuno control remoto. No, 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 no. Como que ya sí te escucho la película Click, ¿no? De Adam Sandler. Bueno chicos, yo creo que es un corto. Se trata de un asiático y un americano. Bueno, ellos son detectives los dos y, bueno, se llevan a encontrarse en el tema este que, digamos, se pierde una hija de un cónsul, pero lo que más le va a costar es llevarse bien entre sí. Ah, claro, como me parezca explosiva. Ah, claro, como me parezca explosiva. Ah, no jodá, él, ya existe. Se me acaba de ocurrir algo, un corto donde un asesino llama a sus víctimas intimidándome, y él llama a un hijo de amigos donde ese grupo se termina volviendo su fe. Al final, él se termina copando con esos amigos. Hola. Hola, Shorty, ¿qué estás haciendo? Nada, solo estoy viendo el juego y fumando hierba. Y estás tú solo. ¿Qué onda? ¿Quién es? Oye, agarra el teléfono. ¿Qué onda? Oye, Duque, agarra el teléfono. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y tú qué haces, hijo? Nada, aquí, tranquilo, matando. Cierto, cierto. ¿Qué onda? Obviamente. Muy bien Encuentro, ты, ¿qué es? ¡Suscríbete al canal! Los vámonos de casa Adelante, córme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.